Muchas gracias, señor presidente. Mire, señora Parrilla, que las cosas se hayan hecho durante mucho tiempo de un modo determinado ni significa que se hayan hecho bien, ni que hayan sido útiles, y mucho menos significa que haya de mantenerse lo que se ha hecho a perpetuidad. No, las cuestiones evolucionan y cambian. Sé que esa palabra no le gusta, pero cambian, todo cambia. Mire, no estamos ante un debate ni legal ni estamos ante un debate que esté circunscrito a la norma. Es verdad que el artículo 31.9 de la Ley General de Subvenciones dice que los gastos indirectos se imputarán en el porcentaje que razonablemente se considere. Bien, ustedes consideraban que un porcentaje razonable en el caso de las asociaciones de vecinos, única y exclusivamente, era el 100%. Esto puede parecer magnánimo. Ustedes ahí estaban con las asociaciones de vecinos, pero puede tener una lectura diferente. Mire, porque una política de subvenciones que hace dependientes a las entidades ciudadanas, del político de turno, del grupo político de turno, del gobierno de turno, para su existencia, es una política perversa. Esa política no le sirve ni a los colectivos, por mucho que se molesten ahora porque no se les pague el 100% de los gastos de funcionamiento diario, ni sirve a los colectivos, ni sirve a la administración, ni sirve a la sociedad, no le sirve a nadie. Esa política centrada en un movimiento vecinal, que fue clave en un momento dado como movimiento reivindicativo, lo que hace es supeditarlos al poder de turno. Y mire, le voy a poner además un ejemplo sencillo. Hay entidades vecinales, hay asociaciones de vecinos en este pueblo, que jamás han querido un duro del Ayuntamiento de Móstoles. Le voy a poner un ejemplo, la plataforma de vecinos Estoril 2, por ejemplo, hay alguna más, ¿eh? Bueno, pues esta plataforma vecinal tiene 8.000 socios, tiene 8.000 socios, y han sido críticos con ustedes y son críticos con nosotros. Y eso sí es participación ciudadana. En el momento que una asociación para subsistir depende de un gobierno, esa asociación está muerta. Está muerta en la finalidad para la que nació. Es decir, les tenemos en nuestras manos. Si ellos no pueden afrontar los gastos de subsistencia y depende del gobierno de turno, van a tratar de agradar en general. Van a tratar de empatizar con el gobierno. Van a tratar de mantener un perfil crítico bajo. En algún momento repuntará, subirá, bajará, pero van a tratar de mantener su fuente de financiación fundamental para mantenerse vivas. Cuando un colectivo convierte su política en la simple reproducción y existencia en sí mismo y no se abre a la sociedad, es un colectivo que no sirve. No le sirve ni a las personas que lo integran ni a la sociedad. Yo creo que hay ejemplos en la ciudad, como decía, por ejemplo, en la plataforma vecinal de vecinos de Estoril 2, que jamás han recibido un duro de este ayuntamiento porque no lo quieren, y me parece absolutamente loable. Vemos otras entidades, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Es una de las entidades más críticas. Es uno de los colectivos más críticos en los conflictos internacionales. No le deben un duro a nadie. Pueden decir lo que quieran de cualquier gobierno. Y están diciendo la verdad de lo que pasa en el terreno cuando van e intervienen médicamente. Y tienen una función social. Señalan. Señalan quiénes son los responsables. Eso, Médicos Sin Fronteras, no lo podría hacer si dependiese de financiación pública. Hay otros colectivos similares que no mantienen ese perfil combativo contra las injusticias. ¿Por qué? Porque dependen de subvenciones de Estados. Porque los financian los Estados. Esto lo bajamos en la escala y ocurre exactamente lo mismo. De un movimiento vecinal vivo, combativo, que fue una de las piezas angulares en la transición, hemos pasado, pasamos en un momento dado a un movimiento vecinal, desgraciadamente muy envejecido, en algunos casos apático y que simplemente vive para reproducirse como entidad. Eso no es un… yo creo que eso no le sirve ni a ellos mismos. Por mucho, yo creo que se engañan. Eso es simplemente, pues bueno, mantenerse ahí. Es un grupo… no, no hablo en general, por supuesto. Pero bueno, hay casos que simplemente es un sitio donde conviven personas que han hecho de eso una actividad fundamental en su vida. Yo creo que se les ayuda, se les ayuda, si con nuestra política de subvenciones se les empuja a abrirse a la sociedad. Van a ser más efectivos. Si es que van a ganar, ellos van a ganar. Ahora, ¿por qué tenemos que mantener, por qué vamos a mantener una política diferenciada a las entidades culturales, a las agrupaciones deportivas, a las asociaciones sociosanitarias y a las asociaciones de vecinos el 100%? Sin duda mantenían ustedes, se mantiene el 20% de financiación del gasto indirecto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que el movimiento vecinal era peligroso en su momento y había que hacerlo dependiente. Esta es la clave del debate de hoy, ¿eh? Yo creo que esto es lo que realmente estamos hablando. Por supuesto, nuestro grupo en ningún caso quiere eso. Queremos un movimiento vecinal crítico, que nos critiquen, que les critiquen cuando ustedes vuelvan a gobernar, si vuelven a gobernar, espero que sea tarde, y que desde luego responda a lo que es su razón de ser, que es servir a la sociedad, independientemente del poder político de turno. Muchas gracias. Muchas gracias por el grupo.